La cobertura y provisión de agua potable continua, de calidad, igual que el sanamiento básico efectivo, son fundamentales para el desarrollo social y económico de las zonas rurales del departamento del Cesar. Es por eso que el gobierno Monsalvo y la empresa Aguas del Cesar le apuestan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas con proyectos de impacto como la optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que permitan disminuir las condiciones de calamidad y pobreza en el departamento. Dispuestos a resolver esta problemática, el gobierno Monsalvo destinó por valor de 3.800 millones de pesos y contrató el proyecto de estudios y diseños para la optimización y o construcción de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para 30 corregimientos del departamento, con el fin de realizar un diagnóstico actualizado de cada corregimiento para luego iniciar una fase de contratación de la infraestructura que requieran para suplir de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a estas poblaciones. Con ello, el gobierno departamental avanza en la ejecución de proyectos de bienestar social y de beneficio para las poblaciones más necesitadas.